Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas a un nuevo vlog. Buenos días, chicas. Qué sueño más feo y más tonto tengo, ¿eh? Son las 7 de la mañana. Tengo más sueño que no sé ni qué. Pero es que me llevo levantando desde hace como dos semanas. A las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando se levanta mi marido, me levanto con él. Que tú vas a decir, ¿qué lo haces para levantarte con él como buena esposa? No, no, que podría ser, pero no es el caso. Yo podría dormir perfectamente hasta las 7, que yo ya iría bien para despertar a mis niños y esas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que lo tengo más que comprobado. Ya sabéis que hemos tenido cambios en el horario de mi marido y tal, y pascual, cosas que no vienen al caso. El caso es lo que os digo, que él se levanta a las 6 y le suena el despertador, obviamente, a las 6 para levantarse. Y yo me despierto. Que dices, pues no te despiertes, pero es que me despierto. O sea, es que suena su alarma y yo me despierto. No puedo hacer nada por evitarlo. O sea, no puedo. Tengo el sueño así. Yo oigo la alarma y me despierto. ¿Qué pasa? Que las semanas atrás lo que hacía era, venga va, él se levantaba, tal. Yo hacía un esfuerzo por volverme a dormir y me levantaba a las 7. Bueno, hacía un esfuerzo por volverme a dormir. Esa hora, porque era de 6 a 7, ni estaba despierta, ni estaba dormía. A las 7 cuando me tenía que levantarme me costaba muchísimo. Es que se me ponía hasta mal cuerpo. Otros días que me dormía, porque no escuchaba mi alarma de las 7, por lo que os digo. Porque era esa hora de que ni estás dormida, ni estás despierta, o me dormía demasiado. Total, que era un follón y me levantaba peor, me levantaba peor. Así que dije un día, va, me voy a levantar a las 6 y que sea lo que Dios quiera. Es que es de noche todavía, tú fíjate. Entonces lo que estoy haciendo, levantarme a las 6 y me noto algo mejor. Te quiero decir, mira qué cara tengo, tengo la cara de otra. O sea, tengo la cara de otra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay zombies con más lustre que yo. Pero es lo que hay. Pues eso que vamos a pasar de juntas, chicas. No voy a hacer nada en especial. Bueno, sí quiero hacer una cosa especial que os quiero grabar, que es rizarme el pelo. Porque tengo el pelo, tú verás, no tengo el pelo. Esto ni es un pelo, ni esto ni es nada. Me tengo que lavar el pelo y me lo quiero rizar. Y me habéis preguntado mucho, 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 cada vez que me veis el pelo rizado, qué como me lo rizo, qué productos, qué tal y qué pascual. Entonces, pues hoy va a ser el día. Esperamos. Pues, se me han llamado por teléfono. Lo que os estaba diciendo, no me acuerdo lo que os estaba diciendo. Eso. Que me quiero lavar el pelo y os quiero enseñar cómo me lo rizo, porque me lo habéis preguntado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego hablaremos así un poco entonces de pelo. Y qué más os digo, me está saliendo, no lo veis, ¿no? Tengo yo una cruz con los fríos y las pupas estas, que no es normal. Y qué más os digo, qué más os digo, qué más os digo. Nada. Voy a preparar el desayuno a mi hija, porque mi hijo ya ha desayunado, ha sido súper madrugado también el chiquillo. Y ya ha desayunado y ya está en la ducha. O sea, así que solo me queda la niña. Y yo creo que me voy a meter yo a duchar, me voy a vestir y el pelo no me lo voy a tocar, porque tengo clase en la autoescuela a las 9. Entonces es muy mala hora, porque yo para cuando termino de los niños son como las 8 y cuarto. Y tengo que estar en la autoescuela a las 9. O sea, en una hora a mí no me da tiempo de lavarme el pelo, secármelo y enseñaroslo y irlo explicando, porque tardo el doble. Así que yo creo que el pelo será cuando vuelva de la autoescuela. ¿Qué tú vas a decir, María, ¿sigues yendo a la autoescuela? Sí. Sí, María, sí. Es decir, que me he examinado una vez de la práctica, que no os lo he contado, pero me examiné una vez hace como una semana y media y suspendí la primera vez. Suspendí. Una falta grave, dos moderadas y tres leves. Suspendí. Y me vuelvo a examinar. Me vuelvo a examinar mañana. Mañana me vuelvo a... Bueno, mañana para mí, para vosotras no, porque este vídeo lo voy a subir ya después de que me haya examinado, para que nadie me tire vibraciones raras. Y ya os contaré, ya os contaré. De hecho, el día que me examiné, empecé a grabar un vlog, pero estaba tan, tan, tan nerviosa. Ahora no estoy tan nerviosa como la primera vez. No sé por qué. La primera vez estaba súper nerviosa, súper atacada, me dolía hasta el estómago, o sea, tenía un cuerpo malísimo. Suspendí. Y bueno, me pasó. Y empecé, ya os digo, a grabar vlog, pero lo dejé. Estoy en rita, porque no por haber suspendido, sino porque yo me examino un viernes por el mediodía. Y dice el examen... Yo el examen, el teórico, lo hice por libre. Entonces, que a quien lo hizo por autoescuela, ese mismo viernes a la tarde-noche, en tráfico, ya tenían los resultados, pero que nos examinemos por libre, no tendríamos los resultados hasta el lunes. O sea, tú imagínate, ya con el ataque de nervios que yo tenía, después de examinarme, porque tuve dos cagadas, o sea, que yo me di cuenta de que había tenido dos cagadas gordas, o sea, una noctonta, y yo ya me di cuenta de que dos la había liado parda. Bueno, no liar la parda, pero bueno. Y eso, y tenía que esperar hasta el lunes para saber los resultados. Y ya me puse de muy mala leche, ya me cogió dolor de cabeza, y ya dejé de grabar, y ya tomé por saco todo. Y bueno, pues chica, cuando las cosas están de que no, es que están de que no. Así que ya os digo. ¿Ves? Ahora me tendría yo que levantar, si no me levantara a las seis con mi marido. Entonces, pues eso, que ya no grabé más, pero suspendí. O sea, la primera vez que me examiné de práctico, suspendí, la semana pasada. Me examiné mañana otra vez, entonces sigo teniendo clases. Hoy es la última clase, claro, obviamente. Así que a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, ya os digo que cuando vosotras estéis viendo este vídeo, yo ya me habré examinado, y ya sabré si he vuelto a suspender o he aprobado. Que es la última oportunidad que me queda, porque como la teórica, la probé a la primera, tenía dos oportunidades de la práctica. Pero claro, una ya está, y me queda la de mañana. Veremos a ver. Así que nada, chicas, que llevo aquí como yo no sé ni cuántos minutos llevo carreteando. Cacarete. No sé hablar, sí es que es muy temprano. Cotorreando, por ejemplo. Mucho rato, con esta cara, estas pintas, y ya no procede. Así que voy a ver si despierto a mi hija y va moviendo. Cotorreando, por ejemplo. Pues ya me he bañado el cuerpo, chicas. Me he vestido, me he vestido súper básica, con la Rebeca esta que me encanta de Shane, de Arcoiris. Bueno, luego os enseño si eso. Y eso, y el pelo, como os he dicho, no me lo he tocado. Nada más que me he cogido, me he soltado la trenza, me he cogido una coleta, repeina, repeina. Que poco se habla de cara a estos modernos. Es el clean look. Clean look. Que tú sabes que eso de clean no tiene nada, Mari. Tú sabes que eso de clean no tiene nada. Es el típico peinado. Es que ahora todo es moderno. Todo es moderno, pero este es el típico peinado. Que tú y yo nos hacíamos, Mari, cuando éramos chicas, que tenías 12, 13 años. Cuando tú no te querías lavar la cabeza. Y te cogías una coleta, tú has repeinado. Un moño, tú has repeinado. Una trenza, tú has repeinado. Y tu madre te renegaba. Y te decía, eres una marrana. Porque no te has lavado el pelo. Te has echado gomina. Te has echado la que te has cogido el pelo y te la has atado. Pues eso es el clean look ahora. De las modernas. O sea, lo que llevamos tú y yo haciendo. Desde hace 20 años. Pues eso ahora es moderno y es el clean look. Que ya te digo yo. De clean tiene lo que te diga yo. De clean tiene lo que te diga yo. Porque todas sabemos que debajo hay 3 kilos de mierda. Es lo que hay. Así que eso. Me he cogido, ya te digo, una coleta así repeinada. Para luego poder hacerlo de... Lo de lavarme el pelo y enseñaroslo. Se me cae el pelo mal y que no es normal. Yo no sé. Pero se me cae el pelo que no es normal. Y eso. Es que me hace mucha risa lo del clean look. Porque he ido toda la vida peleándome con mi madre por el clean look. Cuando era chica. Que te quiero decir. Que tú te ibas a la calle a hostiar al colegio. Y te decía tu madre o a la calle o a la colegio. O a donde fuera. A la escuela. Y te decía tu madre. ¿A dónde vas a comer el pelo? La va peloma, rana. Y tú no. Ya está. Mañana me toca. Pues ahora es el clean look. Lo he dicho. Segundo caféito del día. Ya me diréis cuántas de vosotras es de mi quinta. Os hacíais el clean look. Para no lavarlo en la cabeza. Segundo caféito. Son las 8 y 10. Y voy por el segundo café. Hoy la cosa promete. Mis hijos ya están apañándose. Que ya mismo se van. Y poco más. Yo también miré. Yo también miré. Eso. Que os he dicho. Que a las 9 tengo la clase. Voy a quitar de la fregadera. Las 4 cosas del desayuno. Porque estos ya han desayunado. Y por poco más. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Pensad que venía el señor Wilson. Pero no. No viene. Está en la cama más a gusto. Más a gusto que Dios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 de la vida os contesto, pero vamos, es súper sencillo, esos son mis trucos o mis pasos que yo utilizo para lavarme el pelo y voy a ello, importante también es que me voy acordando yo sobre la marcha para cuando ya te has lavado el pelo, te quitas la humedad así, así, estrujando así, es que no voy a grabar como me lavo el pelo, pero es un show, no sabría dónde colocaros porque te lo digo, que tú que estás así para abajo un follón, entonces cuando tú ya has terminado, yo me quito la humedad así, con las manos y me pongo una toalla turbante, como quieras llamarlo, de microfibra, nunca de algodón de rizo, como la toalla porque esto crea más frizz, puede partir el pelo, crea más encrespamiento siempre de estas de microfibra toalla turbante son de calón, pero tienen más años que el hilo negro, o sea, pero me imagino en Mercadona las hay, las hay en muchos sitios, me lo pongo, me lo enrollo y luego lo veis pues ya tengo el pelo limpio, como veis ya tengo el turbante puesto esta Rebeca me encanta como queda, me encanta lo cómoda que es, lo calentita que es y odio con toda mi fuerza, lo mal que sea remanga yo no sé estar en la casa haciendo cosas, lo que sea fregando, haciéndome el pelo con las mangas bajadas tengo que tener las mangas remangas y esta chavitilla es muy incómoda cosa que se me han olvidado de deciros del pelo para lavarlo no lo frotes, Mari te quiero decir, no estás fregando calcetines el pelo no se frota no se frota porque lo vas a partir porque lo vas a encrespar el pelo no se frota lo único que tienes que frotar es el cuero cabelludo que es lo único que tiene vida lo que produce los aceites lo que produce la grasa y lo que produce la suciedad fuerte entonces se frota el cuero cabelludo pero se frota, te quiero decir no como si tuvieras sarna con las uñas y no con las yemitas de los dedos con las yemitas de los dedos con las yemitas de los dedos tú te vas frotando, te vas enjabonando te vas frotando, te vas enjabonando si tienes mucho producto en el cabello o residuos de lo que sea o pólvolo lo que sea que tú dices el pelo también lo tengo muy sucio que con el agua y jabón que te cae ya se limpia pero si tú ves pues le vas dando así así siempre, ¿vale? nunca te hagas así en el pelo para lavártelo ni para echarte mascarilla ni para echarte de nada así al pelo caca caca, caca, caca caca porque te lo destrozas ahora voy a pasar a desenredarlo ¿cómo y con qué? pues te lo voy a enseñar si lo encuentro me pongo esta mascarilla sin aclarado que es de la misma gama de Mercadona una mascarilla sin aclarado sabéis que os lo enseño siempre que la amo y que la adoro y un cepillo de tu preferencia este es mi favorito del mundo mi favorito que por cierto está hecho un poco ya el pobre mío porque tiene más años que el sol pero es que lo adoro es de la marca BAMAR eso es tinte, no es roña y lo compré en el corte inglés y lo adoro no da tirones no me parte el pelo lo que tienes que buscar es eso María, un cepillo sí, un cepillo que no te dé tirones y que no te parta el pelo estos así son mis favoritos este ya os digo que lo adoro sobre todo no busquéis cepillos que tengan bolitas en la punta ¿vale? rollo este rollo este de bolitas no porque te parte el pelo estos son los mejores y os lo digo yo que odio los tirones con todo mi ser o sea yo odio los tirones con todo mi ser no puedo no lo soporto no soporto darme tirones es lo que hay es lo que hay más odio de esta vida me duele mucho darme tirones entonces pues este cepillo ya os digo que es maravilla es maravilla incluso mejor yo tuve en su día ahora yo lo que hago que me estáis viendo que hago así es porque como me gaba el pelo para abajo pues la raíz está pues eso como vencida para adelante entonces lo que hago antes de cepillarme es darme un poquito para atrás ¿vale? como para que la raíz vaya bajando el pelo el pelo se vaya como desenmarañando ¿vale? de lo que os digo de haberme lavado para adelante así cojo mi mascarilla sin aclarado ¿cuánta me pongo? fijaros no sé si vaya a ver ¿vale? por donde yo tengo el pelo y me pongo uno y medio esa es toda la cantidad que yo me voy a poner para mi pelo si os ponéis más os va a engrasar bajo mi punto de vista ¿vale? no se os va a quedar el pelo tan suelto y tan os va a permazar os va a dar más peso lo que hago es me la pongo y me la esparzo bien por las manos ¿vale? lo veis por las palmas de las manos bien como si me estuviera echando crema de las manos pues igual y una vez que lo tengo así de medios a puntas me la esparzo ¿vale? de medios a puntas me la esparzo un poquito por las puntas y ahora sí que me hago ver ahora que ya no me queda casi producto en las manos pues lo que os digo es que me la voy repartiendo bien y cuando no tengo producto en las manos me voy haciendo así toquecitos pues para que la parte de arriba también coja un poco y luego veo además los tirones no me de tirones que no los soporto y ahora es que lo vais a ver en vivo y en directo habéis visto que aquí no ha habido trampa ni cartón me he quitado la toalla con vosotras no me he cepillado no nada me he echado eso y mirad siempre empezar chicas de medios pa puntas ¿vale? nunca metáis el cepillo aquí arriba porque os vais a ir bajando los nudos y os vais a partir el pelo pero mirad o sea es que ni un tirón lo estáis viendo es que aquí no hay trampa ni cartón y yo no me había desenredado el pelo antes ¿vale? porque en seco yo soy incapaz de desenredarme el pelo porque me reviento me reviento si yo me cepillo el pelo en seco me hago muchísimo daño noto que se me parte más el pelo no lo aguanto y ahora veis ya que tenía lo de medios a punta desenredado pues ahora ya sí ya me puedo dar bien por las raíces y lo veis es que ni un tirón es que pasa solo el cepillo es que pasa solo es que pero ya os digo también es el cepillo este cepillo gloria gloria porque esto mismo me lo hubiese hecho con el otro cepillo que os he enseñado negro de las bolitas y me hubiese arrancado la cabeza pero con este cepillo es gloria gloria entre el cepillo y la mascarilla esa que me he puesto sin aclarado ya está pero desenredado sin un sufrimiento las que tengáis niñas chicas con pelo largo os lo recomiendo muchísimo tanto la mascarilla el champú la mascarilla la mascarilla sin aclarado y el cepillo porque gloria y este cepillo lo tengo desde hace ya os digo muchísimos años y mis hijas las he peinado también con este cepillo y ni un tirón vale o sea ya os he dicho que se me cae un montón el pelo en fin ahora tocaría pues lo que os digo ahora tocaría rizarme el pelo por así decirlo vale a ver rizarme entre comillas porque yo no tengo el pelo rizado vale yo tengo el pelo ondulado entonces como os voy a enseñar ahora es con la forma en la que yo me saco mas rizo vale la forma en la que yo me saco mas rizo cuando lo quiero llevar mas mas rizado yo sé que muchas ay me explica todo ahora yo sé que muchas me vais a decir Mari el método Curly si lo sigues te va a salir mucho mas rizo te va lo sé porque me lo habéis dicho muchas veces estuve investigando pero es que yo no quiero ser de ningún tipo Curly ni método Curly ni nada Curly porque a mi justo lo que me gusta de mi pelo es eso de que es versátil te quiero decir si me lo quiero solo ondular que es mi pelo yo tengo el pelo ondulado si me lo quiero solo ondular me lo puedo solo ondular que le quiero un día sacar mas rizo como el día de hoy pues le saco mas rizo como el día de hoy que un día me lo quiero dejar al natural y no hacerle nada y que se me queden mis pelos de loca pues también lo hago y que otro día me lo quiero alisar y pasarme las planchas pues también lo hago porque es lo que os digo justo lo que me gusta de mi pelo esa versatilidad de poderle hacer pues mas o menos lo que yo quiera lo que me apetezca lo que me venga bien productos que voy a utilizar voy a utilizar ay mas fisión que pena voy a utilizar un protector del calor protector térmico ahora estoy utilizando este de Nelly protector térmico esto funciona no funciona nunca lo sabremos yo que el protector térmico nunca se si funciona o no funciona este video va a ser larguisimo porque me estoy enrollando muchisimo pero quiero explicaros las cosas bien porque son cosas que me preguntáis mucho y así os las dejo aquí y si tenéis mas dudas pues en comentarios el protector térmico este de Nelly funciona o no funciona no tengo ni idea no se yo lo uso pues porque parece como que hay que usarlo me pongo el protector térmico el pelo me lo dejo o sea yo cuando me lo quiero sacar rizo rizo el pelo tiene que estar bastante mojadito no chorrea no que te caiga agua te quiero decir no te pongas la cara chorreadita pero el pelo que tenga agüita que tenga líquido que esté protector térmico después del protector térmico que me pongo la espuma mi espuma favorita del momento es esta la panten panten rizos definidos fijación 5 ya os he dicho muchas 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 veces que mi espuma favorita era la poliswing de esbarco que retiraron del mercado por algún extraño motivo que desconozco porque esa espuma yo la adoraba desde que era una cría es la espuma que me he estado poniendo siempre cuando era chica y la quitaron así que bueno después de probar muchas espumas me quedo con esta protector térmico y me pongo espuma todo eso con la cabeza para abajo haciendo así haciendo así ¿vale? haciendo apretando el pelo vamos apretando el pelo dándole forma apretando el pelo dándole forma cuando ya tengo la espuma toda puesta cojo mi toalla esta que esto es es como un trapo es una toalla de tan pequeña también de microfibra pero es una microfibra veis como más suave y entonces con esta toalla de microfibra lo que hago es ir quitando exceso de humedad voy quitando exceso de humedad voy quitando exceso de humedad apretando 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 te vas a hinchar apretar te van a doler las manos de apretar si quieres en condiciones de resultado y cuando ya me pasa esta toalla apretando apretando y ya no me chorrea el pelo me echo una poca de gomina una poca esta gomina es del mercadona la extreme no esta no te sé decir fijación 6 esta y cuando me he puesto la poca de espuma pues vuelvo otra vez con mi toallita esta de microfibra otra vez a darle para quitar la humedad otra vez a darle para quitar la humedad por último que es lo que haría secarme el pelo secarme el pelo con difusor super importante o sea para mi lo más importante del mundo para que me salga rizo es el difusor vale difusor todo esto con la cabeza para abajo yo te lo estoy enseñando así de frente pero todo esto con la cabeza para abajo difusor 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 hasta que te aburras hasta que ya te aborreces de la vida pues ese es el momento temperatura media vale y potencia media yo lo hago así siempre a temperatura media potencia media porque se me encrespa menos el pelo porque el rizo me queda más bonito es como más me gusta a mi potencia media al menos en mi secador que claro te quiero decir esto tiene muchísima potencia potencia media y temperatura media como mejor así que a ello voy voy a intentar poner la cámara de tal manera que veáis lo que estoy haciendo vale porque os lo he explicado pero ahora a ver si puedo poneros en algún sitio para que veáis como lo hago que veáis ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, he estado un rato así para abajo, como habéis visto, porque así es como yo me seco para tener más volumen. Sí que es cierto que si no me lo hiciera tanto para abajo y lo hiciera con más tal, tendría más definición, pero yo siento que escoger entre definición y volumen, siempre, siempre, siempre voy a tirar para el volumen, ¿vale? Ahora tengo el pelo como un 70% seco, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es secármelo así, ¿vale? En esta postura, así un rato para un lado, cambio, y otro rato para otro lado, y cambio, y otro rato para otro lado, para que se me seque el pelo bien por aquí, ¿vale? Que es donde no llego para secármelo bien por un poco abajo. Así que voy a ello. ¡Gracias! Ahora que ya me he secado para un lado y para el otro, vuelvo cabeza abajo, ¿vale? Pero ahora en vez de tener el difusor todo el rato así estático, lo que voy a hacer es dándole circulitos, le voy a dar unos circulitos con la cabeza para abajo, ¿para qué? Para más volumen, lo que he dicho del volumen. Si lo que queréis es definición, esto de paso último no lo hagáis, ¿vale? Porque al ir dándole circulitos con el difusor lo que conseguís es perder un poco de definición pero ganar volumen. Si queréis volumen, hacedlo. Si queréis definición, no lo hagáis y seguís con el difusor estático, ¿vale? Voy a ver si consigo poner esto y os lo enseño. ¡Gracias! Bueno, chicas, yo el pelo ya lo tengo seco, no lo tengo 100% seco, ¿vale? Lo tendré como un 90% seco porque no me gusta secármelo tanto, 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 tanto y porque tampoco tengo paciencia ya para más. O sea, ya llevo mucho rato sacándome el pelo, ya estoy un poquito hasta las narices. Y este es el resultado, ¿vale? Bueno, girad para que lo veáis, no sé si lo veis, si lo encuadráis, si estoy en cámara. Di que el pelo es oscuro y en cámara se ve muy mal el pelo oscuro, ¿vale? Pero es lo que hay, tengo el pelo de este color, no puedo hacer nada por evitarlo. Ahora os podréis dejar el pelo así si os gusta, ¿vale? Con este efecto, como os digo yo, di que no me ha quedado el pelo hoy como el día más bonito, ¿vale? Pero he de decir que es que cuanto más me lo rizo, más se me rizo y más bonito me queda. Y cuanto menos me lo rizo, pues menos fuerza tiene el día que me lo rizo. Y hoy es uno de esos días porque hace muchísimo, 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 os estoy hablando que es fácil, hará un par de meses que no me lo rizo con difusor, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene un poquito menos de fuerza, pero no me preocupa porque es lo que os digo, me da igual. Bueno, si queréis lo podéis dejar así con el efecto este duro que a mí no me gusta, ¿vale? Entonces yo para quitarme el efecto este duro, ¿qué hago? Mi aceite, mi aceite de las puntas el que utilizo habitualmente, este del Mercadona, el Viradiant. Me lo voy a poner un poco en las manos y lo mismo, me voy a ir haciendo así en el pelo, me voy a ir haciendo así en el pelo para quitarme la sensación esa de acartonamiento, de pelo duro, que a mí personalmente no me gusta, me gusta más que se me vea más suelto. Lo hago y lo veis. Y ya estaría, ahora ya sí que sí, ya no me lo toco más. De hecho yo mañana, yo sé que hay muchachas que al día siguiente se vuelven a echar agua, se vuelven a dar, se vuelven a... Yo ya no me voy a hacer más nada hasta que me lo lave, o sea, así se va a quedar, así se va a quedar ya hasta que me lo lave sin tocar, sin más nada. Como a muchos, mañana lo que haré será ponerme otra vez serum, ¿vale? Lo tengo bastante mojado, o sea, tengo todo esto bastante, bastante mojado, pero me da igual, no tengo más ganas de segármelo, la verdad sea dicha. Es que no me lo rizo más, por eso, por la pereza de estar dos horas dándole con el difusor, porque me da muchísima pereza, muchísima. Pero reconozco que el pelo queda mucho más bonito, pues una vez que te lo seca y una vez que te lo peinas, pero bueno, es lo que hay, una vaga. Y últimamente ya sabéis que estoy un poco así. Entonces, pues nada, esto es lo que yo hago y así es como me queda. Y espero que os haya ayudado a todas las que me preguntabais que cómo hacía para rizarme el pelo. Ya os digo que hoy ni rizo me ha salido, o sea, hoy tengo solo ondas porque, lo que os he dicho, llevo igual dos meses sin rizármelo y cuanto menos me lo rizo, menos fuerza tiene el rizo. Y así es como me lo hago yo. Pero si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues en comentarios yo las contesto o las aclaro o lo que pueda. Así que nada, voy a ver qué hora es, qué más hora es, qué hora es. Uy, la una menos diez. Pues tengo madre con perros chicos, ¿eh? Bueno, dejadme que voy a recoger el baño y veo a ver si como o qué hago. Chicas, que es que desde que me he hecho el pelo no me he vuelto a pasar por aquí. Es que yo ya ni me he acordado de que estaba grabando vlog. Sí, ya puedo adelantar puesto porque estoy con la cena y las comidas de mañana. Y tengo un dolor de estómago que me voy a morir. Yo creo que es de los nervios de mañana de examinarme porque tengo la boca y el estómago que... Así. Así que he visto que el vídeo va a ser larguísimo porque me he enrollado muchísimo con el pelo. Así va. Ya me lo he tenido que remedio recoger porque si no a mí, ya sabéis que me molesta muchísimo el pelo en la cara. No puedo llevarlo suelto en la cara para hacer cosas. Me molesta. Así que nada más, chicas. Yo creo que lo vamos a dejar hoy ya por aquí. Ya os diré a ver si he aprobado o si no o si... ¿Qué ha pasado? A ver qué ha pasado. Bueno, de hecho cuando suba este vídeo ya sabremos lo que ha pasado. Así que nada, chicas. Que muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo. Que espero que el vídeo os haya gustado, que os haya entretenido. Si ha sido así, pues ya sabéis. Me regaláis un me gusta que me hacéis súper, súper feliz. Yo espero que estéis todas súper bien. Que vuestras familias estén súper bien. Os mando un besazo enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.